vernos una vez más para una presentación de un libro de Almadía. Nos emociona mucho, este es nuestro tercer año en España, aunque ya son 19 en México, es nuestro tercer año en España y nos emociona mucho que Troika sea el primer libro de este 2024, porque además hay una relación con Isabel de hace ya algunos años, es el cuarto libro que publicamos de Isabel, es su primera novela y bueno, ahora ya con una edición en México y una edición en España. Y además también quiero agradecerle a Marta Jiménez Serrano que nos acompañe a presentar este libro. No diré mucho más, solo invitarlos a que lean la novela, verán que es una historia increíble, con una estructura muy particular y que seguramente les dará muchas cosas de qué pensar. Así que nada, muchas gracias a todos por venir y le paso por aquí la palabra a Marta e Isabel. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir. Es un placer estar aquí presentando esta novela, que es la primera novela de Isabel, si no me equivoco. Isabel ha publicado poesía y ensayo, pero no había publicado nunca una novela de ficción. Y bueno, lo mejor que puedo decir de esta novela, para mí esta novela tiene tres protagonistas, pero la más clara es Troika, que es el perro protagonista de la novela. Y lo mejor que puedo decir es que a mí no me gustan los perros y de hecho a los grandes les tengo miedo, pero cuando acabó el libro de verdad que echaba de menos a Troika y el libro consigue transmitir muy bien esa relación tan peculiar. La primera pregunta que... Bueno, vamos a charlar, habéis venido a escuchar a Isabel, no a mí, o sea que le haré algunas preguntas con la intención de que dialoguemos un poco y luego os pasaré la palabra al final para que también vosotros la interroguéis. Y bueno, Troika es un... Como decía, para mí tiene tres protagonistas, sobre todo una niña, que en la primera parte es solo una niña en primera persona, que recuerda ya desde la edad adulta, pero que asistimos a esa infancia. Y la perra Troika. Luego, bueno, pues estamos en un ambiente familiar, está también la madre, el hermano, las ausencias familiares, sobre todo de Francisca, pero creo que el triángulo es muy claro. Entonces, me preocupa con una idea de narrar esa relación triple, ¿no? Luego vamos a otras cosas en la trama, pero ¿cómo salió esa relación entre la perra, la niña y la cuidadora, digamos? Ahí se escucha, sí, perfecto. Gracias, Marta. Gracias a todos ustedes por estar aquí, a la librería, a María también. Me pone muy contenta y un poco nerviosa también estar acá por primera vez presentando mi primer libro que se edita aquí en España. Y ha sido un viaje muy lindo. Esta es la tercera ciudad en la que estamos, entonces ya es la última presentación. Y nada, gracias, Marta, por el tiempo también. Yo creo que sí, me interesaba mucho narrar, como dices, ese triángulo entre estos tres personajes principales, que es un triángulo de afecto y de cuidados entre las tres, ¿no? Porque está Andrea, su perra, la mujer que las cuida, pero también de cierta forma no queda tan claro que nada más Francisca las cuide a ellas, ¿no? También hay cuidados recíprocos de parte de la perra para las otras dos y también de Andrea para su perra y para su cuidadora, ¿no? Como que hay ahí, o sea, algo que me interesaba mucho mostrar es cómo los cuidados no siempre operan de una manera sencilla, ¿no? Realmente siempre se están cuidando entre ellas y también implica de dónde están ausentes para estar presentes en ese triángulo, ¿no? Es una, ayer Ana Segura, en Zaragoza dijo algo, que presentó el libro, dijo algo que me pareció como muy interesante, que yo no había pensado con tanta claridad, que es que hay en la novela personajes que están presentes, o sea, están como los que están y los que no están. Y todo el tiempo está jugando la historia como espejo de ausencias y presencias. Y las ausencias no son solamente los muertos, ¿no?, que los hay, sino también esto, la ausencia como paterna, por ejemplo, la ausencia misma de dónde se tiene que ausentar, Francis, para estar presente donde está, ¿no? Como ese juego de luces y sombras y de qué es lo que podemos ver y lo que no podemos ver. O sea, por ahí fue que surgió este triángulo de los personajes. Y también que fueron personajes que adquirieron su propia importancia conforme iba escribiendo, ¿no? No sé si te pasa a ti así, pero a veces aunque tengas una idea de qué va a pasar con un personaje, como que exige su propio lugar, aunque tú no lo hubieras pensado haciendo un principio. Entonces, también se fueron como alzando en importancia estos personajes y, de hecho, los otros hasta se opacaron, ¿no?, conforme el proceso de escritura. Y sí, acaban como ellas tres en primer plano totalmente. Sí, es como si hubieras narrado la parte de atrás de la casa, ¿no?, lo que normalmente no se ha narrado. Y hablas de la ausencia paterna. Hay una frase del principio que me gustaba mucho que dice, entre esas dos mujeres, la madre y la cuidadora, se las arreglaban para llenar el hueco que había dejado el señor de bigote que en ese entonces todavía era mi padre, ¿no? Es como que claramente la novela retrata toda la parte de los cuidados que ha venido siendo femenina y toda la parte más doméstica e incluso la vida de una perra y una niña que en principio no tienen una trepidante historia que contar, ¿no? Y aquí sí la tienen y eso me ha gustado mucho. En la primera parte del libro, como digo, asistimos a nuestra protagonista que recuerda su infancia y la recrea. Y hay algo que me ha gustado mucho de eso, que es el cuestionamiento que ella hace de la vida de Francisca a posteriori, ¿no? Hay muchos momentos en los que ella se pregunta, dice, por ejemplo, ¿quién sabe si a Francisca le gustó la idea de integrarse a nuestra vida de esa manera, súbita y total? O quién sabe qué pensaría de verdad Francisca, pero siempre me sentí querida cuando ella estaba cerca. Claro, cuando ella es niña, pues para ella es un miembro más de la familia, parte más de la casa y es una de esas personas que nos cuidan y a las que damos por hecho de pequeñas, ¿no? Pero hay un recuestionamiento desde la mirada adulta de ese papel que me ha gustado mucho. Sí, realmente ese recuerdo que tiene Andrea, el personaje de Andrea, lo hace más o menos como los... Es adulta, pero es adulta recién, o sea, debe tener 19, 20 años cuando este personaje está escribiendo, recordando su infancia y está como todo el tiempo poniendo en tensión cosas que de niña esto daba por hecho, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que yo quería usar para mostrar eso era el tema de las fotografías, que de pronto Andrea adulta se da cuenta de que no tiene fotografías de la mujer que la crió básicamente, ¿no? Durante años muy formativos y se pone a pensar como por qué su madre no consideró importante fotografiarla y luego conservar esas fotografías. Entonces, como son cosas que la niña no se hubiera podido cuestionar y que también en parte por eso me interesaba como cambiar el punto de vista y no narrarlo. Bueno, también era la dificultad de escribir una voz infantil, ¿no? Que no me sentía todavía como preparada. O sea, me parecía un reto todavía más grande escribir una voz de niña. Pero bueno, sí tenía que ver con esta... O sea, creo que ese tema del papel de la cuidadora, digamos, o de una mujer que por encargo, porque está contratada para cuidar niños ajenos, vive en una casa, tenía... O sea, que está cruzado como por la desigualdad y por la situación de esa... De una casa así en los 90 en México. No sé si en cualquier país haya sido igual. Pero como que había una situación muy particular en la cual había mujeres que tenían que... O sea, que para cuidar a sus hijos... O hay todavía, ¿no? Pero me estoy refiriendo a esto en particular. Que para cuidar a sus hijos tenían que cuidar a otros, a hijos de otra mujer. Entonces, ese también es un triángulo que quería tocar. Y tal vez no de manera tan directa, sino simplemente mostrar lo que pasaba, ¿no? Porque ahí también queda expuesto un montón de cosas. Sí, yo creo que a mí una de las cosas que más me ha gustado de la novela es la sutileza, ¿no? Porque, de hecho, Francis llega a trabajar a la casa de Andrea casi como un favor que le está haciendo la madre de Andrea, ¿no? Porque Francis ha vivido un duelo... No quiero destripar la novela entera porque quiero que la leáis. Y creo que hay cosas que es bonito descubrir. Normalmente no me molestan mucho los spoilers, pero creo que aquí hay cosas que es bonito descubrir. Pero Francisca está viviendo un duelo importante y la madre, a través de una prima, ¿no? Le dice, bueno, que venga aquí, que le va a venir bien cambiar de aire, si le va a venir bien... O sea, casi parece que es un favor, ¿no? Que es algo positivo cuando en realidad, bueno, pues entramos en esta dinámica de la que hablas, ¿no? De abandonar a tu propia familia para cuidar a otra familia. Y eso me parece que está muy bien contado. Hay otra cosa que también me ha gustado. Como digo, es una novela que narra lo doméstico, que habla de lo cotidiano, que habla de esas cosas pequeñitas que nos marcan. Y, sin embargo, sostiene muy bien la tensión narrativa. Esto me ha gustado mucho, ¿no? A veces me encuentro con que las novelas que tratan estos temas son más difusas en su arco narrativo. Y aquí, desde la primera página, tenemos Día de Muertos, 1995. Y esta fecha se repite varias veces, ¿no? Hasta que, finalmente, de hecho, se va repitiendo. Hay un momento en que sabemos que ese día ocurrió lo de la perra. Pero seguimos sin saber qué es, ¿no? Y me parece que todo eso está muy bien llevado. No sé cómo te has relacionado un poco con la estructura de esa intriga, ¿no? Porque es algo que me ha resultado curioso. Hay una intriga en esta novela, siendo un reflejo tan doméstico. Hay verdaderamente una intriga que se sostiene y que se resuelve. Sí, hay como un misterio al centro, ¿no? Creo que también es una historia, eso, como de fantasmas de misterio. Una novela negra, de cierta manera. O sea, hay como una cosa a resolver. Yo siempre tuve claro que ese suceso, que no mencionaremos aquí o no con detalle, era como el centro de la novela. Y tenía como la sensación de estar escribiendo alrededor de eso. Y que incluso cuando se va muy lejos en el tiempo a Tlacotalpan, que es este lugar en Veracruz de donde viene Francisca, en tiempo y en distancia de kilómetros, como siempre estaba esta como fuerza de gravedad que es Troika, por eso el nombre del libro también me decidí por ese título, que estaba como jalando la vista de la persona lectora hacia ese suceso. Pero la estructura fue un caos. Realmente fue muy desafiante para mí y más viniendo de no haber escrito nunca ficción, ¿no? O sea, fue mi primera incursión. Nunca había escrito ni un cuento, o sea, nada. Y también en parte como en talleres. Esta novela la trabajé mucho con Juan Pablo Villalobos en un laboratorio de terminación de obra, así se llamaba, convocado por Fondo Ventura y por la Filo. Y entonces él también, o sea, le estoy como muy agradecida, porque me ayudó como a encontrar una estructura que pudiera permitir eso. Pero sí tuvo mil diferentes formas. Tuvo de pronto tres voces. O sea, en algún momento era la voz de Andrea, luego la voz de Troika y la voz de Josefina. Luego pensé, le voy a poner voz a la perra. Y dije, no, o sea, aquí no puedo hacer la voz de una niña como la voz de un perro. Se puede, por supuesto, pero yo no sé. Me pareció como muy, me dio pudor y entrarle como algo tan complejo de entrada. Y al final, pues quedó esa estructura que está como dividida en dos partes, que juega con estos despejos y luces y sombras que decía. Y que tiene, o sea, toda la novela en realidad está sostenida en esta tensión entre lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Lo que recordamos y lo que creemos que recordamos o lo que hemos inventado. A veces conscientemente y a veces no. Lo que, la vida y la muerte, ¿no? Como la más obvia, la luz y la oscuridad, lo que sucede, los que están y los que no están. O sea, como yo quería repetir mucho esto sutilmente como para hacer ese juego todo el tiempo. Entonces, por eso tiene dos partes la novela, que es justo la estructura esta pensada así. Y la primera es lo que Andrea pudo ver con sus propios ojos, como lo que pudo, literalmente lo que tuvo como frente a ella. Y la segunda parte es una voz que imagina y que rellena todos los huecos de lo que ella no pudo ver, pero que se imagina, ¿no? Y que también nosotros como, bueno, yo me incluyo, o sea, que yo también, y la gente que lo lea, no sabemos del todo si eso sucedió. Pero es como una propuesta de Andrea. Al final de, bueno, hay un momento en que, yo creo que es también una historia sobre crecer, ¿no? Sobre el desengaño de, como un poco la pérdida de la inocencia y el comprender que la gente que te ha acompañado y que te ha cuidado, pues no va a estar siempre ahí. Hay un momento en que Francisca se va de la casa y muchos años después se la encuentra Josefina, ¿no? La madre de Andrea. Y le manda a Andrea un email maravilloso, que me parece que está muy bien pillado. El que además le dice, me encontré, algo así como me encontré con Francisca. ¿Te acuerdas de ella, no? Como esa señora que yo creo que además es algo que a todos nos ha pasado. Como que una madre se refiera a algo como anecdótico, tal, algo que para ti fue fundamental, ¿no? Y ella enseguida escribe a su hermano, y además como con mucha ansiedad de, respóndeme ahora mismo, ¿se me oye? Sí, respóndeme ahora mismo, ¿no? Como necesito que me corrobores, que no me estoy volviendo loca. Entonces, de algún modo es también, en ese juego de la memoria, es como si ella necesitara los testigos, ¿no? Echa de menos las fotos que no tiene. Hay un recurso además inteligente, que es que la madre al final enferma y también tiene vacíos de memoria. Entonces, la madre tampoco puede ser interrogada con la fiabilidad que a Andrea le gustaría. Y es como que ella está buscando testigos o pruebas de que efectivamente lo que ella vivió fue así o lo que ella recuerda fue así. Porque, claro, la memoria de la infancia siempre es un poco difusa. Sí, realmente es que no tenemos acceso al niño que fuimos, a la niña que fuimos, ¿no? Es algo como que es completamente un ejercicio de ficción, pensarnos de niños. Creo que estamos muy distanciados y mucho de lo que recordamos, entre comillas, sobre la narrativa de nuestra propia vida, de nuestra propia identidad, de los niños que creemos que fuimos, está basado en nuestros hermanos mayores, en lo que nos cuentan familiares, amigos de la infancia. Entonces, sí, Andrea necesita todo el tiempo como esta confirmación. Es que su hermano grande es como su disco duro externo, ¿no? De cierta manera. O sea, como hay en a quien acudir todo el tiempo. Pero sí pasó esto. Y yo soy hermana menor de muchos hermanos, sí, de diferentes matrimonios, una familia así como muy compleja. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, que de pronto cuento una anécdota y mi hermano que me lleva siete años, el más cercano, me dice, pero tú no habías nacido cuando eso pasó. O sea, como no lo puedes recordar. O tenías un año, ¿no? Y claro que eso sucede. O sea, que al final las fotografías, que es también un tema que me ha obsesionado durante mucho tiempo, la hermandad, la gente que te acompaña en la infancia, pues acaba construyendo esa imagen contigo. Entonces, sí, si es una novela sobrecrecer, como sobre esos primeros heridas y cómo hacemos en esa primera juventud de, no sé, la adolescencia y los años de 15 a 20 años para ir acomodando los duelos y las heridas de la infancia, ¿no? Que para nada está basado como en hechos, ¿no? Es completamente un mundo imaginario. Antes hablabas de que hay presencias y ausencias, ¿no? En esta novela. Para mí hay tres cosas que empapan toda la novela, que recorren toda la novela, que son la culpa, por un lado, por la parte de Francisca, es evidente, pero creo que también un poco por la de Andrea, ¿no? Y en esa mirada un poco crítica a la persona que la cuidó. El duelo, evidentemente, ¿no? El que vive Andrea frente a las cosas que perdió de la infancia y el de Francisca, que perdió literalmente a uno de sus hijos y a su marido. Y luego Troika, que es muy increíble cómo lo haces, porque es como que la perra está todo el rato y la vemos y la sentimos, pero en realidad muchas veces es solo una perra ahí sentada. O sea, no es que haya algo... No es que tenga una gran interacción, pero creo que estos tres elementos están como pesando por debajo durante toda la novela sin que hables directamente de ellos. Sí, como que podemos ver a Troika realmente en su relación con Andrea y con Francisca, ¿no? No... O sea, retratar a un animal es muy difícil porque es muy difícil sin humanizarlo, ¿no? Y sin darle como una voz. O sí me hubiera puesto a decir, bueno, Troika se sintió de esta manera o pensó esto o como que no quería nunca... No sé, como tratar de atravesarla muy directamente. Primero porque no sabemos lo que es un perro, ¿no? O sea, es como los niños que fuimos. O sea, es algo que está delineado por la imaginación todo el tiempo y por la interpretación hacia lo que hace un perro. Y a veces, pues, yo creo que la mayoría de las veces es muy equivocada. Entonces no quería hacerlo con esa... Tan directamente. Y todo el tiempo más bien es a través de Andrea que la vemos. Y de la relación con ella, creo que... Bueno, quien ha convivido con un animal doméstico, perro, gato, lo que sea, como puede tal vez confirmar esa... O sea, ¿cómo son vínculos que, al contrario de lo que podría pensarse, no son jerárquicamente inferiores a los vínculos que puedes tener con otra persona humana? O sea, Andrea, realmente Troika es la persona más importante de su infancia, ¿no? Y importante en el sentido como de cercanía, de... O sea, la gran pérdida de su infancia es Troika, mucho más que otras que aparentemente podían ser mayores. Entonces sí, ese fue también un reto, ¿no? Siempre una presencia animal me parece a mí muy complicada de retratar como creíblemente y también con textura, ¿no? Que no sea... Porque es un perro echado ahí todo el tiempo para alguien que viera la escena de fuera. Y sin embargo, para Andrea, pues es una presencia súper importante. Sí, de hecho, antes te decía justo lo de la búsqueda de un testigo de su vida, ¿no? Y hay una frase que anoté que me gusta mucho y pienso ahora que Troika era el testigo de su vida, ¿no? Hay un momento en que dice la mayoría de los días de esos años de mediados de los 90 los pasé sentada en el pasto con la falda azul marino del uniforme llena de tierra y las trenzas despeinadas pronunciando ante mi perra un extraño discurso para cánidos que ella siempre escuchaba atentamente. Entonces, en realidad, hay algo en que esa perra es también ese testigo, ¿no? Y el dolor es el de haber perdido un poco ese testigo, creo. Sí, que creo que es una relación que no se repite nunca porque la manera que tiene un niño o una niña de entablar una relación con un perro incluso aunque de adulta puedas tener otro animal o sea, el espacio de libertad que un niño y un perro forman juntos ya un adulto no puede... o sea, ya no te entregas de esa manera, ¿no? Es como una relación que solo es posible en la infancia con un perro y que pues esa es como la gran pérdida, ¿no? Realmente. Me gusta muchísimo también el uso que haces del detalle eres súper concreta en todo lo que mencionas y bueno, había marcado aquí un párrafo que creo que lo representa bien dice Andrea Me gustaba el chocolate, los columpios ponerme resistol en las palmas de las manos y dejarlos secar para arrancarme después los pellejos retacar a mis peluches de inyecciones curitas y Big Vaporú que las bombas de chicle estallaron justo cuando mi madre gritaba que dejara de hacer cochinadas robarme pastillas de Alka-Seltzer del botiquín para masticarlas llenarme la boca de espuma y ladrar que tenía rabia aunque solo a Francis le hiciera gracia salir al parque a buscar hojas para formar con ellas figuras sobre el lienzo negro de la tierra como un tangram fingir que tomaba dictado o que pronunciaba un discurso importantísimo esconderme para que Francis no me viera quitarme las costras de las rodillas secas y gruesas como la corteza de los árboles y lamerlas para sentir su textura bueno, son varios párrafos así, ¿no? de todo lo que le gusta para terminar diciendo que sobre todas las cosas le gustaba súper pero creo que refleja muy bien este párrafo como lo precisa que eres lo bien que usas el detalle y a partir de eso lo bien que están construidos los personajes solo con que Andrea nos diga lo que le gustaba hacer las pequeñas manías infantiles que tenía ya la vemos a esa niña Sí, eso fue también lo intenté hacer con la atmósfera creo que es una historia muy o sea, la atmósfera de la casa importa mucho y también el momento histórico que en México mediados de los 90 sobre todo 94, 95 específicamente el final de 94 pasaron un montón de cosas que yo ya alcanzo a acordarme o sea, yo soy mayor que Andrea pero alcanzo a acordarme como de o sea, hubo un levantamiento zapatista fue a final de 94 hubo una crisis económica que atravesó como en horizontal la sociedad aunque tuviera incluso familias de dinero o sea, fue como muy parejo con cómo impactó hubo un eclipse también en esa época o sea, como que me interesaba mucho que ese momento histórico se viera retratado y esa atmósfera de lo que las caricaturas que veíamos los dulces que comían los niños no sé, las actividades que por ejemplo, el hecho de que pertenezco a la primera generación que creció sin internet perdón, a la última generación que creció sin internet que tal vez alguien que tenga ahora 35 ya no recuerda el mundo sin internet y yo todavía lo recuerdo entonces como yo tengo 34 y recuerdo el mundo sin internet ¿sí? ¿todavía? sí, sí porque cuando empezaba sí, fue como estaba menos extendido toda mi infancia fue sin internet todavía ¿ah, sí? sí yo empecé a tener internet en casa como a los 13, 12 sí, como esa generación de sí, o sea, internet existiría un poco antes pero no era como algo tan accesible y todavía era con la línea telefónica y todo eso es o sea, sí creo que es una o sea, que pertenecemos como una generación muy una generación bisagra en ese sentido y que también retratar eso pues era una o sea, quería hacerlo de manera que quedara claro el momento y no retacar tampoco porque también cansa, ¿no? que te estén recordando todo el tiempo como este año, pasaba esto y que más bien fuera estuviera ahí como una presencia más has mencionado el ambiente de la casa que efectivamente está muy bien muy bien contado y a mí me ha gustado mucho que la casa parece que la vemos desde bueno, hay un juego importante de personas perspectivas, ¿no? en esas dos partes del libro y la casa parece o sea, entendemos que es la misma pero casi parece dos descripciones de la casa distintas porque evidentemente Andrea recuerda unos espacios y una serie de cosas y casi que impresiona cuando llegamos a la descripción del cuarto de Francisca que es un cuartito pequeño en el que hay muy pocas cosas en el que caben pocas cosas y creo que con eso también lo avistes mucho sin tener que explicarlo de una manera más directa o más picada sino cuando llega la madre y se da cuenta de que toca el techo y estira la mano, ¿no? y es algo o sea, como sí, ahí le di muchas vueltas ¿no? ¿cómo puedo decir que es un cuarto pequeño sin decir es un cuarto pequeño, ¿no? tenía que ser como un gesto físico que uno pudiera interpretar sí, en realidad es una casa medio o sea, son dos ¿cómo dices? dos casas para Francis y para para la familia digamos en su sentido formal y también esta cosa como de que es como es como de la familia pero no es de la familia, ¿no? o sea, es pequeñas diferencias y cuando, no sé trabaja ciertas horas pero realmente le pueden pedir algo en cualquier momento, ¿no? o sea, muy seguido le pide ya, haz esto pero es un día que no toca trabajar y esas dinámicas sí o sea, pretendían justo mostrar esas relaciones de manera oblicua y sí, problematizarlas también, ¿no? porque creo que hay una también hay una pues no sé si una crítica tal cual pero sí una problematización de ese tipo de relaciones hemos hablado de la infancia hemos hablado de la cultura y no hemos hablado de otra palabra que está, yo creo planeando en todo el libro que es el trauma y a mí hay una cosa que me gusta mucho que es que parece que bueno, también, ¿no? pero digamos que que el lector se pone en el trauma de Andrea, ¿no? toda la primera parte seguimos la voz de Andrea es Andrea la que intenta reconstruir su historia la que busca fotos la que sabe qué ausencias le han dolido e intenta explicarse las razones de esas ausencias y sin embargo aunque no se lee la voz de manera directa ni entramos en su cabeza de la misma manera ni hay un intento de reconstrucción por parte de Francisca hay como una vuelta de tuerca al final y me da la sensación de que el verdadero trauma es el de Francisca, ¿no? y lo veo muy bien cuando ella tiene que volver al DF porque su hijo se gradúa y por algo que le importa y tal y sin embargo parece superior a sus fuerzas volver a la ciudad sí hay como una o sea otro tema que yo quería poner sobre la mesa y que está presente en toda la historia es como el ejercicio de empatía que implica intentar ¿cómo pensarlo? como intentar comprender decisiones aparentemente incomprensibles ¿no? o sea y esta idea de que al final incluso cuando no podemos alcanzar a ver por qué alguien comete un acto qué sé yo cruel o violento o una traición como sucede en el libro aunque las razones no estén a la mano las razones existen ¿no? y eso es algo que creo que es un ejercicio que yo intento hacer como en mi vida personal todo el tiempo y es difícil es difícil como ponerte es tal cual ponerte en los zapatos de otra persona ¿no? y justo toda la segunda parte es un gran intento de Andrea por ponerse en los zapatos de otros personajes del libro y solo puede hacer eso a través de la imaginación o sea de el ejercicio por eso la ficción es muy importante creo yo en general como la literatura y la ficción importan porque te permiten cambiar de posición ¿no? de pronto como ver desde otro lado y ese ejercicio es importante incluso en la pues en la vida emocional y en las relaciones o sea de manera mucho más amplia creo no es la única manera ¿no? pero ayuda sí y de hecho como que me gusta ese juego de nuevo en directo de que parece que estamos hablando del trauma de una y en realidad el libro también habla del trauma de la otra ¿no? como que hay verdaderamente un juego de espejos a lo largo de casi todo el libro decía al principio que es tu primera novela pero habías escrito muchísimas cosas antes no sé qué diferencias has encontrado entre escribir un ensayo o escribir poesía hasta qué punto lo has sentido diferente si te ha costado más el proceso o no sé sí me ha costado mucho más yo creo que la narrativa para mí ha sido el género que más me ha costado yo tenía más o menos no sé estábamos un poco familiarizada con ciertas herramientas que se usan en la poesía y en el ensayo y creo que sí es muy distinto seguramente con más experiencia y uno como en todo vas adquiriendo más recursos y te vas sintiendo más suelta pero en un principio de crear un personaje como darle un personaje como Francisca que me interesaba que fuera suficientemente complejo para poder hacer este juego que de pronto voltearas a verla y con unos ojos completamente diferentes y entendías cosas que no entendías o la tensión del conflicto como mantenerla también me pasó algo que no me pasaba en otros géneros que sentí que fue un ejercicio como creativo muy invasivo o sea que de pronto me sucedía que estaba no sé tomando un café y pasaba algo y decía no pues es que esto le molestaría muchísimo a Andrea o le molestaría muchísimo como si los personajes fueran cobrando una vida que me empezó a tomar así o sea es sí no sé no sé como vida propia y exigir de pronto o que tomaba una decisión y escribía no pues se va a enfermar de esta cosa la madre que hemos dicho que se enferma y después me fue revelado que no que se tenía que enfermar de otra cosa y de verdad que no siento que lo decidí o sea que fue muy muy arbitrario de cierta forma y ya nomás me volví como el conducto mediante el cual esa historia sucedía y eso no me había pasado también porque pues un poema y un ensayo aunque sean largos son universos para mí o han sido mucho más contenidos que siento que lo puedo como tomar en mi mano ¿no? un poema puedo como verlo completo no sé muy bien cómo escribirlo y de pronto la novela se fue haciendo tan grande o sea porque sí también hay un gran arco de tiempo ¿no? en ella y de lugares de hecho hay un cachito que sucede en Madrid muy chiquito pero está y sí de pronto me abrumaba la verdad sí que me abrumaba es lo que más he sufrido como de creo que nunca me sentí como tan presionada en ese sentido con otros géneros pero también creo que está está bueno porque siento que ahora que estoy escribiendo pues ya otra vez o sea libro que estoy escribiendo ahora es de poesía otra vez a ver si me aceptan de vuelta los poetas porque sí ya ya me alejé mucho este siento que vuelvo con con más herramientas ¿no? que para o sea que me va a servir creo que unas se alimentan a otras y y a eso me gusta mucho sentir que tengo cada vez como una como un repertorio una una caja talgo como si fuera una caja de herramientas más más amplia y con un poco más de detalle y sí no sé si por ahora volvería a escribir otra novela creo que no por ahora pero pero sí creo que esos recursos sirven para otros géneros bueno en lo que se refiere a la creación de los personajes creo verdaderamente que que al final has atinado mucho o sea realmente Andrea es esa niña y no otra ¿no? o cuando hablabas me acordaba de un momento en el que dice que que Francisca era más joven que su madre pero parecía más mayor y como que yo la vi ¿no? de repente entiendes muy bien pues el tipo de mujer que es y por qué parece más mayor le han pasado también tantas cosas ¿no? o sea que que están están muy bien muy bien los personajes y sin embargo al final cuando se la encuentra Josefina Josefina dice qué pena que ella se ve tan joven y yo ya me veo con el moño que ella siempre le envidió que también es un detalle muy bueno porque dices nunca habríamos pensado que Josefina tenía algo que envidiarle a ella ¿no? sí eso está muy bien por eso digo que es una novela como con con complejidad y con sutilezas ¿no? que no está hecha de manera directa me quedan un par de preguntas para Isabel lo digo para que vayáis preparándonos vosotros porque os toca eres editora también eres fundadora de Ediciones Antílope cofundadora con más gente no sé también cómo afecta ese rol de editora a tu escritora a tu escritura si para ti son cerebros distintos los que trabajan si te ha ayudado también trabajar con tantos manuscritos antes ¿no? o si te ha desayudado la parte de censora ¿no? que tiene la editora o de juez un poco sí yo creo que me ha ayudado yo creo que la edición es una así como la traducción y evidentemente la escritura es una labor creativa las tres son labores creativas ¿no? a pesar de que a veces se vea la edición como una cosa tal vez más no sé operativa o qué sé yo también hay algo creativo en tanto crear un catálogo como o sea imaginar un catálogo en dar ideas como para una para un otro colega a quien estés editando yo para ser muy sincera yo me he dedicado sobre todo a la edición de libros de poesía o sea dentro de nuestro catálogo yo me encargo de la colección de poesía entonces no yo no no me considero editora de ficción como que no no podría ¿no? no tengo la experiencia pero creo que ser editora también me ha dado como un lado de pues hablando de la empatía ¿no? como de poder acercarme o sea de suavidad como para poder tratar ciertos temas porque sé lo que sé lo que significa entregarle a alguien un manuscrito es algo sagrado ¿no? de cierta forma o sea no es no me atrevería yo a hacer un comentario como cruel por ejemplo que algunos editores tal vez si lo hagan o críticos o sea creo que es algo que una delicadeza y una suavidad que sí he adquirido como editora que me ha servido también digo como escritora perdón que me ha servido como editora y viceversa también ser escritora o sea creo que ser escritora me ha hecho mejor editora y viceversa creo que son labores que se alimentan la una a la otra y también con la traducción sucede igual yo traduzco del inglés y también creo que da como un sí como una apertura de posibilidades que enriquece como las tres cosas ¿y qué libros o autores te gustan en general y cuáles crees que han planeado como referentes en Troika? bueno yo leí muchísimos libros yo me leo todos los libros sobre perros que encuentro ¿no? en general como desde antes desde mucho antes me gusta muchísimo un libro que en realidad es un ensayo que luego se hizo video ensayo de Laurie Anderson que se llama Corazón del Perro ese libro fue como muy importante para que habla sobre duelo también para la escritura de Troika de novelas como más recientes me gusta mucho el amigo de Zingrid Nunes que trata como de un perro está la perra de Pilar Quintana y bueno ya un poco más atrás bueno no un poco mucho está el coloquio de los perros ¿no? esta novela de Cervantes que en ese caso sí son perros que hablan que se conducen como personas ¿no? y que hacen filosofía que también es otra posible manera de escribir sobre perros que también lo hizo Poloste por ejemplo en Timbuktu que también puso un personaje perro que hablaba me gusta mucho mi perro Tulip una como memoria de un editor que se llama J.R. Akerley que también describe su relación con su perra o Flush o Virginia Woolf en fin hay un montón de referencias y cada vez hay más ¿no? realmente creo que es un tema que desde lo íntimo como en este caso y desde lo más general la relación y nuestro lugar respecto a otros seres vivos que no humanos es un tema muy urgente para mí ¿no? y aquí se trata como desde una historia pues sí es muy íntima muy o sea esa niña es esa niña y ese perro es esa perra pero en general creo que me interesa el llamado como a pensar cómo nos posicionamos frente a otros frente a otros seres distintos y está muy bien y está muy bien y con esto ya termino yo pero lo has mencionado antes y es verdad que la perra tiene muchísima entidad y está totalmente dignificada pero no humanizada para eso no se trata de que el baremo sea el humano sino que no, no, tranquilo pero que que verdaderamente en ese sentido hay una relación muy bonita entre las dos cada una en su papel sin que uno tenga que ser mejor que otro pero tampoco esa asociación o esa tendencia que también vemos a veces de humanizar a la perra para que tenga precisamente ese valor o sea que eso me parece que está muy bien bueno si necesitáis bibliografía canina ya sabéis a quién tenéis que acudir o que me recomienden también algo porque eso no sé ¿alguna pregunta o recomendación para Isabel? Bueno yo todavía no termino de leer la novela y a lo mejor es algo que no tiene tanta relevancia pero me llamó mucho la atención de una manera ya se mencionaba un poco en que trazas la relación entre Josefina y Francis porque por lo menos en esa primera infancia Josefina también es de cierta manera ausente no como desaparece para comer a la carrera como niño y como también la presencia de Francis le permite a ella pues vivir su compromiso político intelectual de manera más intensa entonces quería platicarte preguntarte cómo pensaste esa relación entre Francis y Josefina y la ausencia de Josefina en esa primera infancia si realmente yo creo que yo creo que esa es la relación más tensa de toda la novela no es la relación principal quizá porque la Sandra lo está como presente explícitamente pero pero si es la más tensa porque algo como que me interesaba mostrar era los costos de la de la llamada como liberación no o sea al final cuando tú o cuando Josefina en particular decide ser una profesionista es periodista va a trabajar y se empeña como en eso ser bueno en lo que hace y en dedicarle tiempo y todo como hay un costo que que no es que yo quisea cosa criticar que lo haya hecho no además mostrar como quién qué pasa cuando al final alguien tiene que cuidar a tus hijos y ella también se enfrenta como a una ambivalencia muy grande que es la de muchas mujeres que que trabajan porque tienen que trabajar o porque deciden trabajar y como de mucha complicidad y mucho agradecimiento con con Francisca y al mismo tiempo cierta rivalidad como decir se empieza a dar cuenta por ejemplo de que de que los niños le piden permiso a Francis de comer algo o de que ella no les da permiso de andar con carcetines en la casa pero Francis sí y al final Francis es la que los lave entonces la mamá ni siquiera se da cuenta de que está dando sus permisos o o que de pronto hay un momento como de mucha tensión que no sé si ya llegaste ahí pero en el cual Josefina se da cuenta de que no sabe cómo salió vestida su hija que fue al parque y no sabe cómo salió vestida y o sea que qué ropa traía puesta y le cae el 20 como de que realmente está entregando o sea bastante o sea está soltándole mucho no sé como el cuidado de los niños y que eso es al mismo tiempo y eso tiene que ver con otro tema que es muy vasto y ahora igual no lo tocamos pero que también está presenta en la novela y en mi propio como interés general de vida que es la ambivalencia de la maternidad ¿no? o sea que es como ese alivio de saber que ella puede ir al periódico y puede quedarse hasta tarde y alguien le va a desenar a sus hijos y al mismo tiempo la culpa que eso le da y como las consecuencias y los miedos que eso genera en ella entonces sí esa relación de hecho nunca se resuelve ¿no? o sea esa tensión está presente hasta las últimas páginas de la novela porque creo que no tiene solución ¿no? o sea es como una algo que ella debe que Josefina debe aceptar para poder esto o sea tener como una vida independiente sí pero sí es una relación entonces ¿más preguntas? también podría si hubiera preguntas también podría leer un cachito pero no sé cuál no lo pasa podría ser ayer leímos el epílogo y creo que estuvo muy bien el epílogo es cortito sí el epílogo es realmente bueno la novela está como decíamos dividida en dos partes y al final hay una página una cuartilla son como dos páginas del libro que es una especie de pues de reflexión última como sobre esto que hemos hablado de la memoria y del juego que está detrás del libro ¿no? como del espejo entre memoria e invención que al final son un poco lo mismo en fin eso también es un tema muy largo pero a ver es el final final pero no revela el misterio ¿qué sucedió para que esta historia llegara a convertirse en la historia de mi infancia? sucedió la memoria quise crecer y se me atravesaron los fantasmas dicen que las primeras personas que tocan tu corazón lo cautelizan y luego queda solo la cicatriz ¿serán más verdaderos los recuerdos felices o los infelices? me he esforzado por mantener esos días vivos para intentar responder la pregunta pero sé que el pasado se teje alrededor de sus propios huecos empecé intentando escribir la realidad y luego me di cuenta de que era precisamente la realidad la que me deslumbraba al punto de obligarme a desviarle la mirada imaginé el lado del sol de esta historia porque nunca pude contestar el correo electrónico de mi madre y para ello tuve que inventar lo que mis ojos no pudieron ver floté en el aire fuera de mi propio cuerpo elevándome hasta un lugar más libre y también más difuso me alejé tanto que incluso los bordes de lo que sí vi terminaron por desdibujarse y al final lo que pasó se fusionó con lo que pudo haber pasado la red de pesca y la carcomida que sostengo ahora captura apenas unas gotas de agua y sal los años con Troika fueron el prólogo a una vida de merma y desgaste es decir a una vida como todas fui perfeccionando con relativo éxito el arte de perder y cuando la infelicidad es mucha navego en el jardín de mi infancia viendo la imaginación agitar su cola de pez debajo del agua entonces vuelve la imagen de mi perra corriendo en el parque con Francisca sus miradas escarchadas sus sonrisas perdón sus sonrisas mudas la correa de cuero tirada en el pasto con serpiente feliz porque no era necesaria para mantenernos unidos me tiro boca arriba en ese verde antiguo y siento la humedad de la tierra subiendo por mi uniforme de karate que mi madre siempre me regañó por llevar manchado el tiempo avanza a toda velocidad y yo en pausa estancada y dichosa como agua quieta escribo esto para quedarme echada en la hierba atenta solo a la campana del carrito de los helados escribo para que mi perra siga viva escribo y estiro la mano hacia la memoria esa estatua que tocamos en el mismo punto una y otra vez para tener buena suerte o para garantizar que volveremos a cierta ciudad al tocarla la hago brillar inútilmente bueno pues muchas gracias a todos por haber venido lo dejamos aquí gracias a Alberti a Lola a María a Isabel y ahora es para Isabel firmando ejemplares así que ya sabéis gracias gracias